Dicen eso. Igual con la plata que tiene, o sea, redondo, digo, se podría comprar 30, 40, 60... Ahora, qué joven de mierda, ¿eh? Qué joven de mierda. Vos sabés, Ale, que el cumpleaños más pobre es el de calzoncillos. ¿Por qué? Tiene un pito con globos para mil pendejos. ¡Muy bueno! ¿Cada cuánto vos cambiás? ¿Cuándo te das cuenta que hay que tirar un... ¡No, boludo! ¿Cuándo te das cuenta que tenés que tirar la ropa interior? Vos, ¿cuándo la tirás? ¿Cuándo cambias la ropa interior? Yo no tengo recuerdo de haber tirado la ropa interior. ¡Alguien desaparece en el lavadopas! ¡Alguien me la debe haber tirado seguramente! Cuando ya se te empieza a hacer pelotita. Se desintegra. El elástico se te empieza a... Ah, es lo que más me gusta cuando se me... ¿Viste cuando te queda como habichado que te hace así el elástico? Te queda todo como una habicha. ¡Ah, es cuando más me gusta! Se tiró. No, cuando se estira el elástico me gusta. Se le desintegra en el lavadopas. Yo tengo ese problema. A mí normalmente, no me pasa lo de redondo, pero realmente tengo que cambiarlos. Me dura una semana esta, la verdad. Porque a mí también... Porque se me estira mucho el elástico del calzón. ¡Vámonos! ¡Vámonos! No, no, te dijiste el elástico. Está bien, te dijiste el elástico. ¿Qué fue cuando tu vieja te compraba la ropa? ¿Te acordás que eras pendejo? Te elegían la ropa. No, y el el slip con toallita. No, dejá. No, los pantalones con los cierres grandes, un slip que venía con una toallita. Por Dios. Los pantalones, en mi época, hace 20 años, con los cierres grandes que te compraba, un día, la... el bombón más lindo de mi vida, la vecina mía, rubia, hermosa, ¿podés creer que justo me agarro y me agarro la piel de... No, 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 no. Al lado de la vecina con los cielos. ¡Ah, como el loco de él! Y se va a ir al hospital. Te se va a ir al hospital. Porque cuando te agarra no sabes ir para abajo. No, no sabes ir para abajo. No, 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 no. ¡El dolor, el dolor! Y la vecina salió, no, se me bajó y se... ¡Tac! No, la piel negra, ¿no se ve? Vos tampoco usas calzoncillos. No, esa época no usas. Vos, nosotros somos generacionales. Sí. ¿Vos sos de acá de Capital? ¿Nacido en Capital? Yo nací en Capital, en el barrio de Flores, sí. ¿Y a vos te tocó la época de tener que ir a comprar ropa a Munro? ¿Llegaste a comprar ropa a Munro? ¿Fiorucci? ¡Fiorucci! ¡Fiorucci! Bueno, y... ¡Rangler, Rangler! Sí, Rangler, sí, pero... Sí, pero Fiorucci primero. Claro. Fiorucci, el pantalón famoso nevado de Fiorucci. ¿Vos usaste nevado? Yo, lamentablemente, usé... Yo también usaba nevado. No estaba mal el nevado. Se calla el piso en los momentos. Se acabó la carrera. No, 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 no. Pará, también se que usan los pantalones Sockford, los zapatos con plataformas. ¿Qué pasa al ser? Eh, pero por supuesto. Tengo esta trabajada. Pará, ahora que nombraste con tus papás, tus padres te compraban la ropa así espontáneamente en un lugar, o sea, donde Eduardo Sport en Plaza Italia... ¡Sí, Eduardo Sport! ¡Sí, Eduardo Sport! ¡Sí, Eduardo Sport! ¡Sí, Eduardo Sport! Pero claro, Eduardo Sport, donde además, o sea, tenía la desgracia de que a mi hermano lo vestían exactamente igual que yo, con cuatro años de diferencia. ¡Ay, claro! Entonces eran... ¿Más grande o más chico? No, más chico, más chico. O sea, la ropa tuya era para tu hermano. Sí, sí, sí. Se le daba a él. O lo vestían y huele. ¡Ay, lo vestían y huele! ¡Ay, lo vestían! ¡Ay, lo vestían y huele! De manera de época, las toppers, que, pollero negrito, que se usaba de todos colores, y yo compraba niñas colibrí con la palangana, agua fría, pero juro por Dios que... Bueno, pero a veces... Y no se muera. Y agarraba y ponía violeta, y para que sea distinta a todo, agarraba lavandina y le ponía un par de taca-taca. Sí, pero si te ibas al violeta, después no podías volver un color más claro. Pará, pará, es el último color que hacía. O sea, las toppers las ponían, la palangana naranja, un día tenía azul. ¿Cuándo te compraste? La misma. No hicieron nunca, voy a tirar una merzada, que no sé si alguno lo hizo. No, es muy triste lo que voy a decir. No le sacaban etiquetas. La etiqueta de Levis, y le ponían dinero, obvio. ¡No, me puedo decir nada! ¿Pero para hacer que sea otra marca o porque tenías alante y todo? No, no, no había marca, porque la marca tabrón es la elite. ¡Claro, no! Y me acuerdo una marca, una marca que andaba muy bien, que era Estrés. Estrés. ¡Hantén! Estrés, pero yo tenía una remera herring blanca que había traído uruguayana. Sí, se usaba la herring. Y le ponía la margenita. Se usaba el Wrangler de Brasil. Y se usaba el cuenta ganado. Ustedes no agarraron la época de ir a Brasil. A veces trae el televisor arriba del auto, ¿no? No, yo no. ¡Todo lo que hiciste! ¡Este es como esa reunión de amigos que salga y... Yo me acuerdo, vine con mi viejo con un tono Mac de arriba del auto. ¡Ah, ah! ¡Sí, para sí! ¡Pero yo el color! ¡El agua! Y nos paró la cana entrando de uruguayana. Creo que por Paso Libre, no sé, veníamos de ver. ¡El Chuy! ¡El Chuy! ¡El Chuy! ¡Claro, claro! Y me acuerdo de mi viejo todo colorado. Mi viejo es un tipo que es muy mufa para la cana. Es un tipo que es una piedra. ¡Claro siempre! Si no paran a nadie, te juro, es una piedra movilizada. Igual con un televisor, ¿no? Ahora es porque están a la pancita. No se iba, había cola, había 200.000 argentinos con el televisor. El otro día fuimos a pescar a Concordia. Veníamos y íbamos los dos con el auto, ¿no? Y yo por dentro pensaba, estoy con la piedra, me para ese cana. Me para ese cana. Te juro, por Dios. ¡Pelino! ¡Lárame la ley de la canción! Cuando necesito el tiempo, me va a pasar... ¡Marcel!